descubres todo lo que avanzamos las mujeres hacen mal armar sus derechos los hombres vencen prejuicios hoy miramos para adelante pero es imposible avanzar si no miramos para abajo la edad promedio de inicio de los menores en el alcohol es de 11 años si, 11 años es inaceptable miremos para abajo, pero también para los costados, no permitamos que nadie ponga un vaso de alcohol en sus manos su futuro es el futuro de todos lo que podemos lograr, abramos los ojos, con un médico sin consumo de alcohol en menores de 18 años, de Cade evite el exceso